Les voy a ser sincero, se me acabaron las ideas para hacer videos, pero como no quería dejarlos en un gato bastante largo, hago un video de dos partes, sobre cosas que yo quiero ver en la temporada 3 de Final Space, las cosas son simples, digo cosas que yo quiero que pasen, y que posiblemente vayan a pasar, esto hago mientras se me ocurren más ideas o teorías de la temporada 3, o de otra cosa, pero antes de empezar, me gustaría que ustedes mis suscriptores preciosos, pasen por mi cuenta de twitter, arroba budamilano, para saber más de Final Space, o de cualquier cosa que me guste, así que sin nada más que decir, comencemos. Primera cosa que quiero ver, más de la relación de Dari y Twin, les voy a ser sinceros, el Twinari me parece el mejor chip de Final Space, pero puede ser mejor, ya que la manera como se desarrolló este chip en la temporada 1, fue buena, pero pudo haber sido mucho mejor, y esto Dan Rogers lo sabe, por eso va a haber una mejor estructuración, además por todo lo que han pasado, Twin se ha dado una becha por Dari, Nainforce certificándose por Dari y Twin, y por todo este asunto de los zombies Dari y el Final Space, se van a estar cuidando de uno a otro, a ver como se ve en esta escena que estoy mostrando. Además va a haber 4 episodios de su relación, y ahora van a convivir como pareja, no como conocidos, como convivían en la temporada 1, sino como pareja, eso me emociona, y quiero ver como manejan mejor su relación, y como se van amando el uno al otro. Segunda cosa que quiero ver, una buena relación mamá e hijo entre Dari y Cherry, y es que como todos sabemos, Cherry odiaba a Dari por razones tontas, y que bueno que se redimió al final de la temporada 2, así que una de las cosas que yo quiero ver es que una de esas realidades alternativas, donde Cheryl cuidaba a Dari cuando era niño, Dari y Cheryl ya cuando son adultos del presente, las vean, se ponen a llorar y se ablasen, quiero ver a Cheryl dándole consejos de vida a Dari, quiero ver a Cheryl apoyando a Dari con su relación con Queen, quiero ver a Cheryl cuidando a Dari, Dari zombies, Cheryl cuidando a Dari, o que sea, quiero ver momentos donde ella compense el pasado y el dolor que hizo sentir a Dari, eso me encantaría. Cosa número 3 que quiero ver, el pasado de Fox, y este voy a ser sincero con ustedes por tercera vez en este video, Fox me cae bastante bien, pero es un personaje muy desperdiciado y de relleno, pero sabemos que él tiene un pasado de que él quiere escapar, esto dicho en el capítulo de Remember It, tal vez era un tibudiano diferente, y este Fox es como bipolar, no tiene el control de sus emociones y tiene una pequeña planta de la cual él cuida bastante, de seguro sus papás lo trataban mal por ser diferente y era el hazme reír de todos, y por eso él quería escapar de su pasado, me gustaría ver eso. Cosa número 4 y 5, primero, Ventercian, como fue la guerra Venterciana, porque Abo Kato supuestamente es el mayor Venterciano de todos, porque son los mayores guerreros de la galaxia, eso quiero saber, quiero ver a un montón de Ventercianos en esta temporada, y oh por dios, la mamá de Pequeño Kato, no puede ser. Es el mayor misterio de la serie, no sabemos nada de ella, seguro murió cuando Pequeño Kato era muy joven, para recordarla, seguro vamos a saber de ella en el capítulo 3 de la temporada 3, el cual se va a llamar Dementercian, el cual se va a tratar de la historia de Abo Kato. Cosa número 5 que quiero ver, una corrupción en Moonkade. Y es que, al tener que matar a Nightfall, y ver a todos los Garys muertos, Moonkade empezaría a dudar de sí mismo, se sentiría mal, y pensaría que es una amenaza para Eddie y para todos los demás, e in virtus, y el señor comandante se aprovecharía de esto para corromperlo y hacer que se vuelva malo de verdad. Y es que siento que Moonkade, en esta temporada, se va a sentir como un monstruo, para Gary y para todo lo demás, pero esto solamente es una especulación mía, y no se sabe si vaya a pasar, aunque personalmente espero que sí pase. Y esta fue la primera parte de cosas que quiero ver en la temporada 3 de Final Space, ¿Qué cosas quieres ver tú?, déjame otro abajo en los comentarios. Muy pronto se aclarará la parte 2 de este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y dejar comentarios, no olviden seguirme en Twitter, nos vemos después y feliz día de los reyes, adiós. ¡Gracias!